Esto no es parecido al freestyle Escribo la letra y canto en el instrumental Para que vos aprecies que es lo que hay Le digo al Selecta que empieza a rebobinar Y que le de pull up con el tractor Somos DJ y yo no soy ningún actor En el micrófono me siento el mejor Tengo más fuerza que un senador